¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a dar un inicio Vamos a tener una proyección acerca de ¿qué tema? Claro la implicación o sea, todo lo que implica justamente permitan un espetito aquí en dos ¡Gracias! ¡Cuidado el baño! ¡Gracias! 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 ¡Vale, nuevo chicos! ¡Vamos a ver! ¿El video en qué consiste? Muy simple El video está centrado en la implicación en el cuerpo lo que implica el consumo de las drogas si bien en algunos de los casos se va hasta un extremo por supuesto de la muerte también las drogas tienen otras implicaciones ajá y bueno en ese sentido gustaría platicarles un poquito miren ¿qué pasa en la siguiente diapositiva? gustaría platicarles un poquito si se alcanza a escuchar bien mi voz ¿no? bueno, entonces guarden silencio para que se eche bien, ¿va? ¿quién consume? ¿y por qué sucede? ¿cómo sucede la necesidad de las drogas? ¿a quién se le ocurre algo? ¿por qué consumir drogas? ¿quién me dice? una idea por allá ¡fuerte! ¿alguien puede hacer algo? ¡shhh! ¿y por curiosidad? para saber ¿cómo se siente? es muy interesante ¿eh? lo que dice el compañero que lleva mucha razón para saber lo que se siente pero para eso debimos de haber escuchado algo respecto a eso alguna idea alguien puso una idea en nuestra mente de que se pudiera sentir otra cosa ¿qué han escuchado chicos? ¿qué se siente? ¿qué han escuchado que se siente? que muera alza la mano alza la mano a ver acá no veo muchas gracias 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 ¿por qué? dicen que se siente un placer un placer un placer a ver por allá chicos dicen compañero que sí que se siente un placer y efectivamente hay un cierto placer para tener conocimiento del placer tendríamos que haber tenido conocimiento del sufrimiento el yo tiene un conocimiento nato puro pásame la siguiente ¿no? el yo o sea cada uno de ustedes tiene un nombre imagínense su nombre aquí al centro si hay un escenario que invite a la fractura de la persona o sea como a sentirse necesitado de algo es porque no anda bien en alguno de los otros escenarios en un escenario físico por ejemplo pásame a la siguiente por favor en un escenario de lo físico ¿qué es lo que se observa? aspectos de alimentación hidratación higiene por supuesto si la persona no se siente bien consigo misma probablemente es porque desde su temprana formación tuvo alteraciones y estas alteraciones lo llevan a no tener un autocuidado una autonomía en el cuidado tan sencillo alimentación sueño hidratación por ejemplo reposo o higiene ajá o sea digo en ese sentido ahí hay una persona vulnerable ¿a qué? al consumo de las drogas ¿por qué? porque hay una conciencia física si esta conciencia física no se logra como completar por sí misma llevar a cabo su propósito que es existir existir en un sentido muy de conservación hablo de comer si no tienes conciencia de que tu cuerpo tiene hambre eventualmente tu cuerpo está vulnerable a que le metes cualquier otra cosa claro que va a sentir un placer claro que va a sentir una estabilidad ¿por qué? porque está lanzado hacia el destruido igual pasa con el sistema motor chicos el sistema sensomotor locomotor es muy muy complejo ajá pero gracias a esos movimientos es que puedes caminar derecho tienes equilibrio con el consumo de las drogas pasa lo siguiente al principio del consumo cierto o sea hay como un estímulo los sentidos se agudizan entonces ves más como más detallados los colores o más lúcido te parecen algunas cosas lo sensible lo sensible también se altera pero es eso es una alteración del sentido es como forzar este aparato sensomotor y eventualmente se desgasta vas a perder tacto vas a perder gusto vas a perder equilibrio y coordinación sentido sentido de destreza ajá no lo echen el saco roto chicos o sea no porque digan es que a mi no me va a pasar pasa eventualmente los sentidos se van deteriorando ajá sobre todo los de coordinación y destreza los de esta movilidad fina si se van perdiendo eventualmente te vuelves un poco torpe ¿y por qué pareciera que esto no importa? en el campo de lo sexual digo la sexualidad no me canso de repetir este tema y por todos lados y con todos los escenarios es que hemos cometido grandes errores acerca del escenario de lo sexual lo sexual no es únicamente para reproducirse o definir el cuerpo como como dicen todavía me he encontrado a chicos de secundaria que les digo bueno ¿qué han escuchado acerca de sexualidad? y dicen las partes íntimas o sea ahí no están diciendo nada ajá como si diera una cierta pena cierta vergüenza pero también tienen mucha razón la sociedad misma les ha invitado a que ello es prohibido y como es prohibido es morboso y como es morboso causa una perversión y saben qué no tiene absolutamente nada que ver con lo sexual lo sexual tiene que ver con el deseo puro el deseo de vivir el deseo de vida el deseo de existirse la voluntad si una persona por la razón que quieras tu cultura tu forma tus usos tus costumbres lo han sometido a una no voluntad eventualmente va a perder el deseo de vivir y efectivamente una droga podría hacerte parecer que ahora todo tiene sentido que ahora sí me dan ganas de hacer no es cierto eventualmente así como los sentidos esto va a ir mermando cada vez se necesita más y más y más y más y a lo mejor solo era la cuestión de decir oye ¿sabes qué? no oye ¿sabes qué? sí o sea límite pero límite en uno mismo ¿vale? pero ¿cómo se va a conocer el límite de uno mismo si no se conoce en muchos de los casos un instinto básico de conservación ajá desde un límite en la ingesta en los alimentos la sensibilidad esta sensibilidad que tienes en el cuerpo no sólo la sensibilidad del movimiento ¿no? la sensibilidad del tacto del sentido del tacto es gracias a tu deseo sexual si éste no se desarrolla si éste se reprime pues sí efectivamente no es casualidad que hoy tengamos un alto índice de drogadicción en todas nuestras sociedades y no nada más en Latinoamérica ¿eh? en el globo en general la sexualidad así como los escenarios de autoconocimiento y auto percepción del cuerpo de la sensación se han prohibido en la antigüedad no podías ni siquiera verte un espejo porque ya eras sucio no podías ni siquiera contemplarte no podías ni siquiera tocarte saberte presente ahora ha cambiado si ahora lo puedes hacer pero desde conceptos médicos y no es así ¿vale? hay otro hay otro factor en donde se puede quebrar ese yo y es el concepto emocional si saben que es una emoción o no? ¿sí? ¿qué es una emoción? a ver ¿quién me dice qué es una emoción? ¿quién me dice o quién me dice de una emoción que conozca que haya sentido que haya vivido una emoción chicos ¿han sentido emoción? ¿cuál? felicidad felicidad ¿sí? tristeza ¿sí? ¿saben distinguir cuál es la diferencia entre una emoción y una sensación? a ver a ver sorprendanme por favor sorprenden sí porque esto es lo que pasa justamente eso es lo que pasa en el consumo de las drogas la gente cree que es más feliz porque no alcanza ni siquiera a tener un punto crítico entre una sensación y una emoción la felicidad no puede ser sensación y lo que te producen las drogas o cualquier estimulante es una sensación y si no tenemos esta conciencia desarrollada ah pues por supuesto pues somos presa fácil ¿quién me habla de una sensación? ¿qué se les ocurre? ¿qué es una sensación? una sensación que hay en sentido ¿qué? saborear ok saborear ¿cómo le llamaría a la sensación? rico la verdad sí agradable ¿no? agrado ¿eh? dolor ojo ahí ¿eh? lleva mucha razón el compañero el dolor es una sensación y es física no es por ejemplo emocional el dolor no está en la mente no eso es el sufrimiento y es la diferencia exacta entre sentir una alegría la alegría es una sensación del cuerpo y una felicidad la felicidad es un concepto racionalizado justamente en este escenario emocional también se desvirtúan las personas ¿por qué? porque sienten que necesitan algo para complementar se pelearon en casa tienen un problema la idea que tenían de convivencia los está lanzando hacia un sufrimiento ajá y en serio vas a complementar un concepto de sufrimiento por una sensación justo por eso se provocan las adicciones no hay droga que puede equiparar un sufrimiento ¿por qué? porque el sufrimiento es cultural no es digo no está en el cuerpo en el cuerpo se sienten las sensaciones lo racional lo hablábamos hace un momento no los conceptos la apreciación del conocimiento y la conciencia la conciencia del saberte a sí mismo y entre los escenarios de lo virtual pues ahí si les hemos fallado chavos en serio eh si alguien llega y les dice tenemos el conocimiento de lo que está pasando con su vida virtual no les crea no hay ningún campo de estudio que lo tenga ni la pedagogía ni la filosofía ni la antropología ni la sociología la psicología menos y el psicoanálisis está en pañales tampoco no sabemos qué está pasando con ustedes en su escenario de vida virtual pero sabemos que es tan importante hoy como un escenario físico como un escenario motor como un escenario sexual sabemos que ustedes desligados del escenario virtual tampoco pueden estar que nacieron dentro de este mundo pero lo que está sucediendo ahí es exactamente lo que sucede con las sociedades los apartan justo para el consumo en el escenario virtual pareciera que hay una fuerte influencia hacia los consumos mientras más gente se desvalorice más consumos deben existir por ejemplo cuando hay una necesidad un sufrimiento por ejemplo o una sensación sufrible pues el cuerpo el yo está fracturado es como si estuvieras un hueco si efectivamente la droga viene a entrar en ese hueco pero es un hueco que al final te va a complementar está en un yo alterado nada de lo que vayas a vivir es real todo está alterado ajá porque los sentidos están sobre estimulados lo que vas a hacer ahí es anular la capacidad crítica propia todo lo que vivas mucha gente muchos chavos dicen ah es que sabes que los sabores se sienten mejor es que los colores se ven más definidos es que el sexo se vive mejor bajo los ritmos de droga pues puede ser pero no es real y sin ello te vas a extinguir pásale a la siguiente pregunta eso es lo que va a pasar vas a llevar la fractura a cada uno de los escenarios de tu vida ajá desligando tu persona de los aspectos físicos desligando tu persona de la coordinación y habilidad autora desligando tu persona de la voluntad y el deseo de vivir desligando tu persona de aspectos emocionales desligando tu persona de conceptos racionales y me refiero al aprendizaje puro nada más a aprender algo a saber cómo funciona a apreciar un mecanismo sistemático de algo eventualmente esa gracia de la percepción la vas a ir perdiendo por el forzamiento del consumo pásale a la otra dos escenarios chicos o vives contigo y tus asuntos digo, asuntos como cualquiera broncas en casa pobreza, corrupción mal sistema educativo mal sistema de salud una economía un poco variable pero con lo que tienes te haces cargo de ti y te desenvuelves en un escenario de vida social familiar, laboral o educativa y tu escenario de salud en general o te fabricas una realidad totalmente ilusoria como una cortina de humo nada más para medio sobrellevar algo que no aceptas que es lo que no se acepta el yo o sea el uno mismo vale con esta pequeña introducción chicos neta los invito a que veamos el documental espero que puedan apreciar el documental está muy dirigido hacia el deterioro fisiológico físico esta pequeña introducción está solo dirigida hacia el deterioro racional y emocional de una persona vale, vamos a comenzar chicos y y y y y y y y y Todo lo que necesitas saber Sobre las drogas En 22 minutos Hola, mi nombre es Irmer y te lo explicaré todo Sé que eres inteligente y capaz Así que no necesitaré repetir los acuerdos que me está preguntando Eso es todo Todo lo que necesitas saber sobre los peligros del abuso de sustancias en solo 22 minutos Después de eso depende de ti Es tu vida y puedes hacer tus propias reacciones Hagámoslo Alcor El alcohol es la droga más común en los Estados Unidos Es un veneno legal Y como todo veneno puede matar y herir El alcohol puede dañar de varias maneras Por ejemplo, envenenamiento por alcohol Cuando se consume mucho alcohol en poco tiempo Cuando esto sucede, ocurren los típicos episodios después de beber El sistema nervioso central simplemente se cierra Y el individuo entra en coma y muere La gente también muere ahogándose con su propio vómito porque los reflejos están disminuidos Si alguna vez te encuentras con alguien que tenga envenenamiento por alcohol, eso es lo que debes hacer para intentar salvar su vida Busca atención médica Coloca a la persona de costado Controla su respiración y su pulso Quédate con la persona No dejes que se quede dormida porque puede morir Beber en exceso es peligroso y puede resultar en envenenamiento por alcohol La definición de beber en exceso es Para hombres beber 5 o más bebidas alcohólicas como cerveza, vino o licores en una sesión Y para mujeres beber 4 o más bebidas en una sesión Estaba viendo mi nivel de alcohol en la sangre y era extremadamente alto Si hubiera subido un poco más, hubieran tenido que hacerle una diálisis a mi hígado para limpiarlo Pero por suerte no resultó tan grave Recuerdo estar sentado en mi habitación Y ver cuando mis padres entraban Quería escapar No podía creer lo que sucedía No lo sé, fue la peor experiencia de toda mi vida Otra importante estadística para recordar Es que mueren 10.000 personas al año con edades entre 16 y 24 años por manejar ebrios Es la mayor causa de muerte Nuevos estudios demostraron que como el cerebro se sigue desarrollando entre los adolescentes y los jóvenes adultos El uso frecuente de alcohol daña el cerebro y causa daño permanente Si, me escucharon correctamente Las aptitudes para opinar y la memoria son las áreas más afectadas Por lo tanto, si se encuentran bebiendo alcohol Pueden afectar su capacidad para tener buenas notas en el colegio o aprobar los exámenes Aquí tenemos la opinión de un líder en la materia Si tienes 15 o 16 años, el cerebro te funcionará durante 70 años más Y tú quieres que eso trabaje lo mejor posible El otro motivo por el que quieres que funcione lo mejor posible entre tus 13 y tus 20 años Es porque no hay otro momento en la vida de las personas en que puedas estudiar y adquirir nueva información más rápidamente En el colegio secundario, en la universidad y en los primeros años de trabajo El efecto sobre la memoria es uno de los efectos más poderosos que tiene el alcohol ¿Por qué alguien querría comprometer esas funciones críticas en un momento de su vida cuando necesita que funcionen? Tabaco Aquí están los puntos principales para recordar sobre el uso del tabaco Fumar cigarrillos mata una increíble cantidad de 400.000 perfectos secundarios físicos y psicológicos ¡Suscríbete al canal!